Bueno, estamos con el pescador más importante de Siloé, que ya ha cogido la carnada y va listo a pescar. ¿Qué pescado escoge usted? Zabaleta. ¿Qué peces? Zabaleta. Sí, ¿qué más? Guavino, que hay muchos de noche de guavino. ¿Guavino? Guavino. Zabaleta y mojarra. ¿Y mojarra? La que toma hay una bocatoma, la mojarra. ¿Vamos para la bocatoma entonces? Ah, bueno, bueno. Listo, a la pesca, viendo las lámparas que ya están iluminando, acá en... ¿Está mejor? ¿En la chancita de video? Sí, ya está iluminando. Saludando a Oscar Medina, así está la iluminación del sendero del Cañaralejo, con las lámparas que estaban allí. Pero esta, ya te di el número, no ilumina. No la acomodaron. Y nosotros continuamos en esta noche, este 20 de octubre de 2023.